¿Tienes preguntas sobre los datos financieros? Es que durante esta temporada tan triste yo noto unos empleados sobresalientes. Sí. Nuestros empleados trabajaron muy duro para el beneficio de todos. Creo. Que las estrellas merecen un sobresueldo o un bono porque por ellos, Grupo Imperio. ¿Cumplió con las metas el mes pasado? Sí. Pero. Nos beneficiamos todos. Creo que la mejor opción es un poco sobresueldo para. ¿Todos? No. Para. Todos. Sí. Todos los empleados trabajan por el bien de nuestra empresa. Cuando nuestra empresa cumple con sus metas, todos son exitosos. Todos. Pero solamente unos empleados merecen un sobresueldo. Todos. 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 Gracias por ver el video.